Cuando un hermano falla, cuando nosotros identificamos un error en alguien, y sobre todo alguien cercano, porque infortunadamente a veces con los que más peleamos no son con las personas ajenas al hogar, sino con los de la misma casa, y a veces son a los de la misma casa que tratamos más fuerte, quizás por la confianza, quizás por muchas razones que nos hace ser incluso más fuertes con los de la casa. El Señor dice, cuando se presenten esas dificultades, llama a tu hermano, aparte, llama a ese que te interesa, porque es que si te interesa, quieres lo mejor para él, y si te interesa, quieres corregirlo, y si te interesa, quieres que esa persona crezca humanamente, crezca como ser humano, crezca como persona, llámalo, llámalo aparte. Ahí está el primer error de nosotros, porque nosotros actuamos muy orientados por las pasiones, muy orientados por el momento. Entonces, si alguien nos falla, inmediatamente viene el regaño, inmediatamente viene la desaprobación, y usualmente ocurre en público. Lo mejor, dice el Señor, para salvaguardar las relaciones, para salvaguardar a la persona, para que el conflicto no se vuelva más grande, llama a la persona aparte, llama a la persona. Y entonces, ahí sí, repréndele, y manifiesta tu inconformidad, manifiesta y señala dónde está el error. Dice el Señor que si te hace caso, salvarás a tu hermano.